Para nosotros un privilegio, pero antes hay que darle gracias a Dios. Lo más importante acá es eso, el agradecimiento a la actual Corporación Municipal que siempre estuvo con nosotros, que siempre nos apoyó. Patrocinadores agradecidos a toda la gente, que no importando las inclemencias del tiempo, ellos siempre estuvieron con nosotros, siempre nos dieron el apoyo incondicional. Y a ustedes, público en general, gracias, gracias, porque siempre estuvieron ahí con nosotros. A mis compañeros de Junta Directiva, el agradecimiento sincero. Y de nuevo, el agradecimiento a la actual Corporación Municipal por invertir bien nuestros recursos, porque realmente esta obra creo que se merece un verdadero aplauso. Así que, Corporación Municipal, gracias, Corporación, porque siempre pensaron en darnos lo mejor. Y creo que hoy realmente se está reflejando esto, la visión que ustedes desde un principio tenían. Hacer las cosas bien. Así que el agradecimiento sincero y que Dios los bendiga. En primer lugar, para felicitar a la actual Corporación Municipal presidida por la licenciada Dora por esta obra de magnificencia que ha realizado en prestigio de nuestro pueblo San Pedro. Nos toca ahora a nosotros también renovar esfuerzos para que nuestro deportivo San Pedro esté en el lugar que se merece. Sí, tenemos el anhelo de ascender a la Liga Mayor. Para ello queremos la colaboración estrecha de toda la afición, de todas las fuerzas vivas de San Pedro, y esperamos decir presentes en el siguiente torneo en la Liga Mayor. Muchísimas gracias. Solamente quiero decirles gracias, gracias por confiar en dar el 1.8% de lo que correspondió de los siete años de la administración que a bien los compañeros apoyaron. 1.8% de 274 millones de inversión en San Pedro Zacatepeque, que correspondió a menos de 5 millones de esta obra. Quiero agradecer al pueblo sanpedrano, pero decirles que este es el nuevo indicio del deporte en San Pedro y esperamos que los jóvenes de 16 a 21 años prontamente se incorporen al Deportivo San Pedro. Muchas gracias, salud San Pedro y que viva San Pedro. Les agradezco infinitamente el poder confiar y creer en empresas guatemaltecas para atraer el desarrollo a Guatemala. Una cancha de alta tecnología y siendo la primera cancha certificada por la FIFA en el interior del país. Así que es, señora alcaldesa, yo tengo el gusto de entregarle a usted el certificado de la garantía por ocho años y el aval que su cancha está certificada por la máxima institución del fútbol mundial. Muchas gracias nuevamente. En nombre del Consejo Municipal, a quien me honro en presidir, quiero decirles que el día de hoy será memorable en el corazón de todas las ampedranas y los ampedranos. Al recibir el engramiado de esta cancha sintética, yo quiero decirle al pueblo de San Pedro lo hicimos para ustedes y por ustedes, porque creemos que el desarrollo de nuestro municipio no basta solo en infraestructura gris, sino que también teníamos que invertir en lo que es el deporte, sabiendo que un deportista más, un delincuente menos. Esperamos que esta cancha sintética pueda servir para la formación de los futuros futbolistas de San Pedro Zacatepeque. Hago un llamado para que se organicen los niños, los adolescentes y los adultos, porque sabemos que este proyecto se hizo para el Deportivo San Pedro, que es lógico que es nuestra carta de representación, pero también se hizo pensando en aquellos futbolistas del área rural que siempre han buscado un lugar donde entrenar y donde jugar. Por este sitio pasarán los campeonatos a nivel rural, a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel nacional y con el documento que hoy tengo en mis manos, que nos ha certificado FIFA, yo creo que también tendremos encuentros a nivel internacional. Este lugar, esta cancha sintética es para todas y todos, por lo tanto, solo pido a Dios que nos dé un corazón grande y que también dentro de la cancha aprendamos a ganar y a perder. Y a la afición yo quiero decirle que ustedes son nuestra mayor fortaleza, por ustedes se hizo la construcción de esta cancha. Gracias, pueblo de San Pedro, gracias por su presencia, porque con ella nos están demostrando la conformidad que ustedes tienen en la construcción de este proyecto. Para todo el pueblo sanpedrano en esta su feria titular, especialmente en esta fecha histórica en la cual Bantra se siente orgulloso y honrado de ser parte de esta gran celebración, por motivo de la inauguración de esta cancha, que está a la altura de las mejores del país. Y como parte de esta gran fiesta, nos complace presentarles a dos grandes del fútbol nacional, como lo es el campeón comunicaciones Bantra y el Deportivo San Pedro. Y aprovecho para notificar nuestro compromiso de servicio para este pueblo trabajador, porque creemos en su gente y creemos en su fútbol. Las noticias.